Ahora sí, vámonos rápidamente con Enrique Chávez que siempre está informado, no sólo sobre los métodos de planificación familiar. Enrique, adelante. Jennifer, muchas gracias. Me encuentro con la bióloga Gisela Orgega, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La ciencia y la tecnología en el país eran más que el patito feo, el patito que no existía en realidad. Era una especie de ciencia ficción, esoterismo, pero pareciera que al menos en términos de intenciones y de realidades, incluso, el asunto va cambiando. En la última sesión del Acuerdo Nacional que se celebró la semana pasada, pues se puso sobre la mesa, se evaluó los avances del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como decíamos, doctora Orgega, gracias por estar con nosotros. Hasta hace unos años ni siquiera podíamos plantear avances, porque no había qué mostrar. Bueno, efectivamente, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. El viernes fue la reunión del Acuerdo Nacional en la que CONCITEC por primera vez da cuenta de todos los avances que hemos tenido en las políticas del Acuerdo Nacional. De repente la gente no sabe qué cosa es el Acuerdo Nacional, que es un conjunto vivo de fuerzas vivas del país, los partidos políticos, el sector privado, la ciudadanía. Los partidos políticos agrupados que tomaron decisiones acerca de cuáles deberían ser las políticas de Estado, políticas a largo plazo. Es donde se operan y se plantean los consensos. Claro, surge a partir de la caída del gobierno fujimorista, pero yo creo que de ahí va más allá. Es el hecho de salvaguardar, como usted bien dice, lo que son políticas de Estado, cómo ir más allá. ¿Y dónde está la ciencia y tecnología? ¿Cuáles son los compromisos? Bien, los compromisos están planteados en la política número 20 y son, uno, fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, esa es una. Segundo, desarrollar los recursos humanos y mejorar la gestión de recursos naturales y la competitividad de las empresas. Tercero, incrementar las actividades de investigación y el control de los resultados obtenidos, evaluándolos debida y puntualmente. Y cuarto, asignar mayores recursos financieros mediante concursos públicos de méritos que conduzcan a la selección de los mejores investigadores y proyectos, así como proteger la propiedad intelectual. Entonces, esa es, digamos, la generalidad de la política 20. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un lado de presupuesto, porque el presupuesto ha aumentado de manera importante. Entiendo que de... ...16 y subiendo... ...16 millones, ¿no? Y aparte tenemos el tema de los fondos, es decir, fondos que se asignan para estimular la investigación científica y tecnológica que superan los 1.500 millones. Así es. Entonces, ¿cómo se reparten estos fondos? ¿Cómo se asignan? ¿Son concursos? ¿Qué tipo de proyectos son los que acceden a estos fondos? Así es. Todos los concursos son concursos públicos de mérito, a diferencia de un concurso de licitación. En el concurso... en una licitación para comprar algo, una entidad pública ve el mejor precio por el servicio. Nosotros lo que miramos es la excelencia. Nosotros miramos las capacidades de la institución para lograr hacer el proyecto y, sobre todo, el personal que tiene. ¿Son, por supuesto, básicamente universidades? No, no necesariamente. Tenemos... En realidad, en CONCITEC nos ocupamos de toda la cadena del conocimiento. Desde universidades, institutos públicos de investigación, pero también adjudicamos fondos a empresas, ¿no? Para proyectos de innovación tecnológica. Entonces, tenemos diferentes tipos de concursos y también adjudicamos fondos a personas, ¿no? En el caso de becas, en el caso de publicaciones, en el caso de... En el caso de las empresas, ¿no se cruza eso con lo que está haciendo, por ejemplo, el sector produce, que también tiene una cantidad de fondos asignables para el tema de innovación? Aquí hay una confusión. Produce se ocupa simplemente de los aspectos manufactureros, ¿no? Pero hay empresas en salud, hay empresas en muchísimas... en cada uno de los sectores, en agricultura, en fin. Entonces, produce, tendría que ocuparse simplemente de la innovación, o sea, tampoco se ocupa de innovación tecnológica, sino de innovación, que es algo distinto, y en el sector manufacturero. Ahora, un político muy importante me decía hace varios años, no, mira, ciencia y tecnología, ¿no? La economía del país no va a ir por allá, tenemos que centrarnos, que básicamente lo que me estaba diciendo es, bueno, tenemos que centrarnos, pues, en el sector primario, más o menos, ¿no? Y por ahí. Evidentemente, esa percepción va cambiando. Pero cuando uno aterriza, lo que es ciencia y tecnología, investigación en ciencia y tecnología, para un país como el nuestro, yo le preguntaba fuera de cámaras, ¿cuáles son los sectores, no? Donde uno puede decir, ah, mira, el Perú puede destacar ahí, ahí sí vale la pena, ¿no? Y no competir de repente, pues, con tigres asiáticos, ¿no? O con economías que se han ido desarrollando por otro lado. ¿Dónde está nuestro potencial en ciencia y tecnología? Voy a partir tu pregunta en varias respuestas. Número uno, me apena que ese político sea importante. No sé quién será, pero la verdad es que no se trata solamente de competir con un tigre asiático o con Estados Unidos. Se trata que cuando nosotros hacemos investigación y generamos conocimiento o aplicamos el conocimiento, no solamente lo hacemos para competir, sino también para formar personas, ¿no? Para formar personal altamente calificado. ¿Y qué es ese personal altamente calificado? ¿Qué cosa es un científico? Es una persona entrenada a resolver problemas. Y tenemos problemas múltiples en el país. Desde, como dije en el Acuerdo Nacional, el problema de bacterias o virus en los langostinos, hasta problemas sociales. Y la respuesta a todos esos problemas está dada y puede estar dada por científicos con evidencia. Nos faltan mentes científicas, manejo de data, ¿no? Efectivamente. Vivimos rodeados de prejuicios y alejados de la ciencia a todo nivel. Así es. Entonces, lamento mucho que ese político piense así. Es un error que hemos tenido en el país desde 1821. ¿Refleja precisamente una estructura de pensamiento? ¿Refleja un prejuicio que viene de muy atrás? Refleja ignorancia, ¿no? Refleja ignorancia porque los países no producimos lo que necesitamos. Los países solo producimos lo que podemos producir. ¿Por qué el Perú no hace turbinas de avión? Porque no sabemos hacer turbinas de avión. No tenemos personas que sepan hacer cada una de las partes que se requiere. Y no tenemos personas que sepan organizar el Estado y una empresa para poder producir eso. Entonces, la segunda parte de tu pregunta es, ¿en qué aspecto podemos nosotros destacar? Yo creo que si bien tenemos pocos científicos en el país comparado con lo que se necesita, tenemos aproximadamente 2.000 científicos con PhD, o sea, muy poquito, tenemos excelentes científicos. Y tenemos excelentes científicos, poquitos, pero muy buenos, en biología, en biotecnología, en física, en nanotecnología. Tenemos científicos en cinco programas prioritarios. Tenemos excelente gente en salud. O sea, vienen todos los años de muchas partes del mundo a estudiar la problemática de medicina tropical al país, por ejemplo. Tenemos, yo diría, biotecnología es un área que puede despegar mucho. Eso sumado a la biodiversidad que tenemos, esto es un potencial enorme. Es un campo de estudio que tenemos infinito. Igualmente la química, que está tan abandonada, o sea, biotecnología, química, bioquímica y biodiversidad, eso puede ser una mezcla explosiva para el desarrollo. Literal y metafóricamente, como hablábamos, precisamente tenemos universidades de primer nivel, en ese sentido, que todavía pueden significar, son más o menos pequeñitas, pero ahí está. Tenemos unas semillas, tenemos unas semillas, todavía no son, digamos, de primer nivel, así, digamos, que podamos competir con Harvard. Claro. Primer nivel, yo hablo MIT, Harvard, ¿no? Tenemos las semillas, la UNI, por ejemplo, yo estoy segura que los chicos que salen de la UNI podrían estudiar muy, muy bien en universidades de primer nivel, hacer su doctorado y regresar, les falta el inglés, pero de lo que se trata es de ir mejorando y caminando hacia la excelencia. Muy bien, muy bien. Bueno, 2.000 científicos con PHD, el dato, alarma, así que ojalá, ojalá que esa situación pueda ir cambiando, pues, en los próximos años. Y, Celo Orgega, gracias por estar con nosotros, interesantísima conversación. 8 y 3 de la mañana, nos vamos a los titulares de inmediato.